bienvenidos a quien soy una plataforma que te brinda un contenido totalmente original por favor suscribirse a nuestro canal de youtube presionó la campanita de notificaciones para que le llegue cada contenido que nosotros publique mi gente hay un vídeo en redes sociales que ha que ha molestado fuertemente a la república dominicana y es que un residente haitiano se convierte en vampiro en medio de una multitud algo muy notorio porque muchos sabemos que los haitianos muchos de ellos su 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 cultura viene de la brujería todo lo que yo hace nosotros sabemos que es brujería y cosas extrañas porque aún sabemos que nuestra bandera la vez que ellos dicen su su protesta aquí en el país agarran la miraron echar un viaje de brujería y hicieron muchísimo pato de todo hicieron gente o sea esa es esa cultura de ellos pero yo creo que usted vea este vídeo para que usted asimile o vea con sus ojos a qué es que nos estamos enfrentando no es con los haitianos es con algo más allá de lo sobrenatural ver el vídeo en pantalla es que no es verte los hoteles que no es un abrigado para que nos siguen no es un ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque los haitianos están aquí entre nosotros, están aquí entre nosotros, hay muchos de ellos que son buenos, sí, pero hay algunos, mi gente, hay algunos de mi gente que son cabernícolas y de eso es la acuidad. Hubo un grupo de militares de aquí, en otro país, en el tiempo que los haitianos quemaron la bandera aquí, que hicieron piel de brujería, quemaron la bandera, se enviaron para allá un grupo de militares para que lo detuvieran. Y explica a una persona que cuando estaban allá en ese lugar, deteniendo esa protesta que estaban haciendo allá, esa protesta de ellos, dice que ellos empezaron a disparar a esta gente y que la bala no le entraba, que las pitolas se encaquillaban. Ya ustedes pueden ver, mi gente, que hay muchos haitianos ya en Haití que ya están preparados, que ya les sacaron el alma y ya son zombies, son fantasmas. Ya lo que son es fantasmas, mi gente. Eso es para que usted vea que es que nosotros, los dominicanos, nos estamos enfrentando. Eso es para que usted vea. Hay muchos dominicanos que yo me estoy preparando con una pistola, no que yo me estoy preparando con una escopeta. Mi gente, mire, con ese video que usted vio, busque otro tipo de armadura para poder pelear. Busque otro tipo de armadura para poder pelear. Si esos militares explican, que eran muchísimos militares, que cuando fueron para allá a detener a esa gente que estaban quemando la bandera dominicana, ellos dicen que cuando empezaron a disparar a esta gente, la bala no le entraba. Eso es para que usted vea. ¿A qué que nosotros, dominicanos, nos estamos enfrentando con ellos aquí adentro? Y muchos de ellos, aquí en el país, cuando la camión lo va a agarrar, se desaparecen. Vamos a abrir los ojos, país dominicano. Abramos los ojos. Ya usted está viendo aquí que nosotros nos estamos enfrentando. Con ese video yo te veo todo. Y no da más ese video, hay muchos videos rarísimos. Ahí en las redes. De gente haitiana que se convierten en de todo. Pero yo quería traerle ese video a mi plataforma para que usted viera, por lo menos aquí que nosotros nos estamos enfrentando en este país. Yo creo que, por favor, usted se suscriba a otro canal de YouTube. Sí. Y usted presione las campanitas de notificaciones para que le llegue cada contenido que nosotros publiquemos. La cosa está fuerte en otro país. Está muy fuerte. Y el presidente habló una sola vez. Yo creo que ayer lunes el presidente viene hablando de nuevo. En la semanal. El país está fuerte, mi gente. Hay muchos problemas, muchos casos que se están levantando. Pero el tema de los haitianos va a seguir. Yo no sé hasta dónde va a llegar este tema. Yo lo que sé es que este tema va a durar un cierto tiempo. Las deportaciones no van a durar mucho. No van a durar mucho. Porque hay... Hay mensajes que le está mandando el presidente de Estados Unidos para que detenga las deportaciones. Sí, mi gente. No sé hasta dónde tú vayas a parar. Cómo este problema se va a solucionar. Pero yo sé, mi gente, que no está fuerte. Y usted como dominicano, cada contenido que usted ve que se publique es de un haitiano. Coméntelo, déle like. Usted no sabe si en un video de esto que yo publique, usted puede tener un familiar en la calle trabajando y le puede pasar algo. Y la noticia puede llegar a mi plataforma y yo puedo subirlo. Y usted puede verlo en su casa. Déle like al video, comentelo, suscríbase. Hay mucha noticia en las redes de muchos jóvenes que están muriendo en accidente. De muchos casos de haitianos. Hay que estar pendiente de la noticia. Hay gente que no le gusta ver noticias. Hay gente que no le gusta ver noticias. No, porque no le gusta ver noticias. Hay que ver noticias. Porque ¿cómo usted se va a informar? Si usted no tiene tu diálogo, ¿cómo usted se va a informar? No se va a poder informar. Esa noticia hay que verla, mi gente. Entonces, los haitianos se van del país. Se van. Se van. Hay que sacarlos. Migración tiene que seguir limpiando. Nuestro país, no podemos dejar que vengan los Estados Unidos, los americanos, a decir que nosotros somos racistas. a decir que nosotros somos racistas. Donde allá, allá en Estados Unidos, toda la ley que aprueban, toda la ley que ponen, todo el mundo dice que sí. Sí. Sí, mi gente. Sí, mi gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y las deportaciones no van a ahorrar mucho. ¿Por qué no van a ahorrar mucho? Porque los haitianos están regados. Están regados, mi gente. Esta gente no están en detenencia. Ellos están clavados aquí en República Dominicana. Yo creo que cuando una haitiana se casa con un haitiano, ve a Dios. Porque ya en Haití no hay nada. En Haití no hay nada. No hay presidente. No hay nada, 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 nada. Entonces, aquí ellos pueden tener la paz. Aquí ellos pueden caminar. Aquí ellos pueden comer. Aquí ellos pueden ver su refresco. Por allá eso está terrible, mi gente. Está fuerte la situación. Barbecue ha tomado ese país. Tanta gente, tantos militares preparados que hay en el país. Con un militar, Barbecue cae. Con un solo militar. Pero hay que ver si Barbecue es humano o no es un extraterrestre que está en ese cuerpo ahí. O sea, hay un cabernícola también. Como que un solo hombre que tiene amarrado el país entero. Hay que ver si Barbecue no es un zombi también. Sí, a ver si no es un zombi que es él. Tú lo ves que sale con la copeta. Dí que apuntando. Hay que ver si Barbecue no es un zombi. Que tiene ese país, que tiene ese país así, clavizado. Que tiene ese país clavizado, mi gente. Entonces, mantengamos pendiente cualquier noticia que se publique. Ustedes saben, mi gente, por favor, suscríbase a nuestro canal, presione la campana de notificaciones para que así llegue cada contenido que nosotros publiquemos. Déjeme su número de teléfono aquí, en los comentarios, para que así cualquier noticia que usted vea, cualquier información que usted mismo de su propia opinión quiera dar, usted hace un video y me lo envía a través de WhatsApp. Ustedes saben, mi gente, nos vemos. Hasta la próxima. Voy a dejar un contenido en pantalla parecido al que le acabé de mostrar para que usted vea a que nosotros estamos enfrentando en el país. Ustedes saben, nos vemos, mi gente. Suscríbase, mi gente. Suscríbase, denle like de video, suscríbase, suscríbase, suscríbase ahí en pantalla, suscríbase. Usted no sabe si es un familiar suyo y le va a pasar algo y por aquí que se le ha informado. Suscríbase. Suscríbase, mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Donde eso es territorio del país que representa. Entonces, aquí no tenemos que quedar callados. Esta vaina, coño, hay que terminarla. Y escúchame la expresión, esto hay que terminarlo. Coño, que este es un maldito abuso y todos los malditos empresarios que están en esa maldita vaina, coño. Córteme, 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 sin mala palabra. No, aquí no. Estoy de acuerdo con sus declaraciones, pero sin mala palabra. Aquí no nos vamos a prestar, sí, no nos vamos a prestar la vagabundería donde los medios de comunicación se usan como letrina. Aquí no, sin mala palabra, ¿ok? Sin palabras, José. Bien, ahí tenemos las imágenes donde estos descarados, estos irrespetuosos, estos manifestantes atentan contra la dignidad de nuestros símbolos patrios. Nuestra bandera, mire como la humillan, la degradan. Esto no admite, esto no admite ningún tipo de contemplación, señores. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Félix Vitor. Sobre la marcha que realizaron algunas haitianas, y yo por un momento pensé, mira la situación, está horrible ahora mismo, ¿verdad? yo pensé que algunos de mis compatriotas haitianos pensé que por lo menos iban a pensar la situación, iban a analizar un poco la situación, y se iban a portar, me imagino, un poco bien. pero ¿cómo es posible? Hace poco, que vi un video en TikTok, ¿cómo es posible? ¿qué pasó aquí? El aitiano allí me chupé el motor, me lo derrumbó allí, ven a ver. Dani, lo que pasa aquí con el primo, que el aitiano le va a lazo el motor. hay santísimo, miren, 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 miren donde fue que el aitiano, miren donde fue que el aitiano metió el motor de abajo del carro. ¡Ay, santísimo! Sí, hace tiempo, después me preguntáis ahí en el barrio, acechándola, cuña mía, cayendo la traje, amenazándola, y ahora me tiró el carro encima. Hace tiempo está acechándola, cuña mía, y sobrándole el carro al suegro mío y toda la vaina. Y allí me dijeron, me dijeron la suegra mía, ve a chequear lo que él la está persiguiendo. Ah, pues yo le caigo atrás, ah, pues me voy a ir el carro encima. Entonces, ¿es un don de frente fue aquí? No, ahí me cayó atrás y me tiró el motor encima. Ah, pero el motor está abajo. usted me cayó ahí el cámara, usted me tiró y me tiró encima. Me tiró el cámara encima. Miren el motor, señores, ¿dónde está? Pregúntale a todo el mundo por ahí si él no la persigue. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Pregúntale a la donna para que usted vea. No, aquí hay cámara y todo. Sí, porque hay cámara. ¿Cómo se me dejaste la puesta? No, tranquilo, que aquí hay cámara. ¿Qué es lo que pasa? Moreno, ¿qué es lo que pasa? Este muchacho, yo salí donde la esposa mía, abocó la comida, mira, salí a buscar una comida, andé mi esposa, ahora mismo, me entregó la comida. Y yo voy para la casa y este muchacho, cualquier cosa que estoy haciendo con el... La esposa mía, ¿está pasando la comida? El de una vez, y van de la familia. No, que ahí está él. Mi esposa mía. Está cayendo atrás a la cuñada. No, mi esposa, nosotros estamos bien. ¿Ah, la esposa tuya? Sí. ¿En la familia? Y yo fui a buscar la comida, me traigo la comida ahora mismo. Y yo voy para la casa y este hombre me paró ahí y me aventajó la puesta de la guagua desde el carro. ¿No se te monte? Sí, sí, me dijo que no se te monte. ¿Tú sabes lo que tú hiciste? Y entonces, cuando ya el desmontó y yo me aceleré a hacer que todo estaba acelerado. es el carro del primo ahí, claro, es el carro del primo. No, aquí hay cámara, no hay problema, aquí hay cámara. Aquí hay cámara. ¿Quién me atajó la puesta con los pies? Oye, me estaba buchando. Es el carro tuyo, es el carro tuyo. Entonces, Elvin me atajó la puesta del carro, me dio la mano ahí. Métale una mano ahí. No se te monte ahí, no se te monte. El primo, el primo, él me está acogizando el carro. El primo habla más bien que yo. Se van a llevar el primo para el motor, se van a llevar el primo para el encarretado. Se van a llevar el primo para el encarretado ya. Yo le encontré Buenas noches, Keiki, de gran motor, ya tú sabes. Fue el motor, Dios mío, este motor ahí, Miguelín Ortega, ahí, Juan de García, Josué Canales, llegó Josué Canales, el que más sabe de redes sociales aquí en Bacurri. Ahí, ahí están los muchachos empujando. Ahí están los muchachos empujando. empujando. No, este carro está neutro, se ha desgraciado. Tengo unos muchachos. Tengo unos muchachos muy morenos, muchachos. Juan de García, ¿qué pasó? No, yo caché qué pasó, muchachos. Yo no estaba conmiguelos, güey, ¿no? Ok. Eso es un montón. Ahí están los muchachos, no vemos los muchachos travesita gozando. Aquí está Xiomara, muchachos, ahí está el muchacho gozando. Ahí está el toro. se me va a dañar el carro. Oye. Se me va a dañar el compre. Usted puede pichar el motor. ¿Por qué está metido un metido abajo? Y entonces, Primo, ¿qué es lo que van a hacer? No, yo llamo a una grúa ahí, yo llamo ahí seguro porque el carro tiene seguro. ¿Por qué? Levanta lo compadre, que llame a 10C, dame llamar a 10C. ¡Adi! Yo me quité para que le levante a una grúa. 71, aquí maté. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mándame a hacer el chulo aquí, con carador. No, no, no. Espera, te necesito para que una unidad aquí, para cuando tú lo quites, que lo lleven a la llave. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 un gato no levanta muchachos Willy Rodriguez saludos mi hermano Keke Gonzales saludos Buenas noches Bueno Yo no tengo plan con mi puta Me dio mi comida Y yo voy para la casa costada Mucha gente me dijo Yo te dije que vaya a la casa costada Yo lo paso también Allá en la casa yo tengo medicina Levantando Voy a buscar la comida en mi casa ¿Cuántas horas se come? Tiene un arenque ahí ¿Cómo que no? Esos son unos tomaticos Un tomatico con huevo ¿Es un arenque? A mí me pegó Mira el juez para Estados Unidos El juez para Estados Unidos Dale para atrás ¿Tú piensas darle para atrás a eso? No, yo no No, no ¿Puede comer tranquilo? No, tranquilo ¿Métele un gato y salemos de verdad? Claro Ahí te el caché acotado Muchachos Dale Antonio ¿Cómo estás? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes dos? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes dos? ¿Y que tú dijiste que es el mismo problema el día que tú vienes por ahí? No, nosotros no tenemos ningún tipo de problema Después del día que te paramos aquí Tú dijiste que te fuiste a tocar la huella a la mujer Y que no te abren la puerta Sí, pero después de eso nosotros lo arreglamos Estamos bien Por eso lo que digo Entonces tú tienes que tratar de no buscar tantos conflictos No, porque yo no cobro conflictos ¿Pero y el que es tuyo? El cuñado de la esposa mía Déjame ver para que ella te explique Dime, bebi Dime, bebi Dime, bebi ¿Pero qué dice lo que tiene el punto de arriba? No, no, que Kiko me tajó la puerta del carro Él me dijo que no se desmonte Con la mano metió Como que quedó una pitora Que no se desmonte Quedó una pitora, un pitora, un pitora de agua Primo, ponte a cenar Que tiene los labios cenizitos Tú estás conmigo a besar una pizarra No, que no Oye, moreno, oye, moreno Es un pitora, bebi Tú eres un pitora de agua Que te enganche Moreno, ponte a cenar No, no, chelaya Ponte a cenizo Tú fuiste porque es a cenar Ponte a cenar, moreno Tú fuiste porque es a cenar Pero, pero La mala es que llega el telón es de Tauro No, le joli A volar el carro de cohesino Y parece que es piloto Ay, Dios mío, esto no está le joli Oye, yo te voy a dejar una doble Cuando tú saques el carro Yo voy a mandar una unidad Para que lleven el motor de cohesión O lo lleven allá de IGC Para que se hagan su proceso allá Yo le mando a queche Pero no te pongas la que hay aquí Porque nosotros le decíamos un 433 Ahí lleno un jugo, bebi Ponte a comer, primo Ponte a comer Ponte a comer Tú llamaste una grúa Él no va a comer Él no va a comer ¿Y dónde es que vive la mujer tuya, Dios mío? ¿Dónde es que vive Moreno? La mujer La mujer está cortado y llegado ya moreno con que hace nada que todo claro señores me voy para el operativo voy a dejar el motor ahí mejor por aquí ya allá tengo todo ahí abajo pero yo me voy a ver cómo sigue esto